¿Ya te enteraste? Mariah Carey abre las puertas de su penthouse para que sus fans se tomen fotos navideñas. La cantante new yorkina Mariah Carey, quien la han intentado llamar la reina de la Navidad, decidió abrir las puertas de su penthouse a dos de sus fans para que puedan realizar allí sus secciones fotográficas de temporada, ya que ella estará por unos días en su hogar de husband. De acuerdo a informaciones de diversos medios de comunicación, la intérprete permitirá a dos de sus seguidores por dos días, el 16 y el 19 de diciembre, de su vivienda en Manhattan. Además de poder gozar de una envidiable sección de fotos en su terraza, los afortunados elegidos de la dinámica, que tiene un valor de $20.19, también podrán desgustar unos refrescantes cocteles, pasar tres noches en uno de los hoteles favoritos de la cantante y presenciar el show navideño que brindará el 16 de diciembre en el Madison Square Garden. Contrario a otras dinámicas, esta tiene todos los gastos incluidos, tal y como sucede con los vuelos desde su lugar de origen, así como los traslados dentro de la Gran Manzana y los ingresos a diversas atracciones. La fecha límite para reservar de la experiencia es hasta el 14 de diciembre y solo costará $20.19, así que si quieres ser uno de los afortunados, aplica para esta gran oportunidad.